No pasa nada, Seba, pero que no pasa nada, si es que yo le he dicho que tú lo hagas con el pie, entonces yo pensaba que lo había tomado nota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el pieno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Germán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!